Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Gracias a la exitosa cirugía de retiro de un tumor uterino gigante, del que realizaron médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, doña Gabriela Muñoz, de 50 años, recuperó su salud y se reintegró a sus actividades cotidianas. La cirugía de extirpación se llevó a cabo en el Hospital General de la Zona Nº 2, en Escla Gutiérrez, donde participó un grupo multidisciplinario de especialistas encabezado por el doctor José Rafael Vargas López, médico ginecobstetra, adscrito a dicha unidad médica. Tenía un mioma que estaba grandísimo, me decían que era como un embarazo de seis meses, pues que ya no me dejaba dormir, ya no podía dormir de lado porque si dormía de lado el mismo peso de la bola, me amanecía doliendo ya sea mi intestino o mi riñón. El doctor Vargas López destacó que el grupo se impactó por el gran tamaño del tumor, que ya mermaba la movilidad y vida cotidiana de la mujer y que además ya ponía en riesgo su salud, pues ya pesaba más de tres kilos. Es una paciente que ya lleva seis meses, seis meses precisamente con este tumor, que lo ocasiona obviamente incomodidad, es un tumor aproximadamente de 30 centímetros por 20 centímetros, en el cual pues sí es importante hacer un abordaje abdominal para poderlo extraer totalmente. Gabriela, quien es asesora de ventas, contó que su vida ya era compleja y que incluso para dormir era toda una dolorosa odisea, por lo que agradeció a los doctores y al Seguro Social. Bueno, pues le agradezco primeramente a Dios porque me pusieron ahora sí un doctor que tuvo mucha paciencia porque ahora sí, gracias a él que me operó y ahora sí como era riesgoso porque estaba muy grande la bola, él así tomó mi caso y dijo yo te opero y ahora sí tomó mucha responsabilidad de que me dijo que me iba a operar y me operó. Para Infopolitano, Laura Cortés.